Y vamos a cambiar de tema y es que una nueva tienda de conveniencia El Camino fue inaugurada en la estación de servicio Alba Bernal con la que también se contribuye a la parte social, veamos Ya son 51 Alba estaciones que cuentan con el servicio de la tienda de conveniencia El Camino Esta se encuentra en la avenida Bernal en el municipio de Mexicanos donde ofrecerá la diversidad de productos que eran demandados por los clientes de Alba Petróleos Con los mejores estándares de calidad, de higiene, atención al cliente y servicio con toda la variedad de productos, bebidas y alimentos preparados también Recuerden que por cada galón que consumen en nuestras Alba estaciones dos centavos son destinados para obras sociales En esta tienda se han generado 17 empleos con lo que se confirma la generación de confianza a los privados para invertir en este municipio Esto es parte de la confianza que las empresas están teniendo con este nuevo gobierno municipal decirles que el abrir una tienda de conveniencias en una de las estaciones yo creo que viene a generar, aparte de empleo, viene a generar confianza también en la población misma Las nuevas inversiones no solo generan empleos, también un impacto directo para la comunidad Este tipo de negocios le viene a generar al municipio también ingresos que eso es lo más importante y los cuales van a ir a parar en obras de desarrollo para nuestro municipio por eso nosotros este tipo de actividades son las que vamos a seguir potenciando para irle generando confianza también a la empresa privada La estación de servicio Alba Bernal cuenta con una pista de cuatro islas y ocho bombas con una proyección de venta mensual que varía entre los 90.000 y 100.000 galones